Bienvenidos todos. El día de hoy contamos con participantes con una amplia experiencia en sostenibilidad que nos van a dar una perspectiva de diferentes tipos de empresas, desde las multinacionales hasta empresas medianas y pequeñas. Para empezar este webinar nosotros hemos preparado un contexto y vamos a darle la bienvenida a Richard Wells, quien nos va a estar hablando un poco de cuál es el futuro de México, cuáles son esos escenarios posibles que tenemos adelante de nosotros. Y posteriormente vamos a seguir con una ronda de preguntas con Javier y Juan Carlos y finalmente vamos a cerrar con preguntas de la audiencia que esperamos podamos tener muchas dudas y preguntas para iniciar esta conversación. Adelante Richard. Gracias Cristian y gracias a Legade por este evento y también por establecer el centro que me parece extremadamente importante para México y francamente como un ejemplo para el mundo. A mí me toca lo fácil. A mí me toca hablar del pasado y del futuro y a mis copanelistas van a hablar del presente, que es lo difícil, pero así es la vida para ellos y me va mejor a mí. En la historia antigua, caray, tengo que hacer el screen share. Disculpen, no soy experto en estas cosas. En la historia antigua, caray, 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 caray. Me tocó a mí hacer un estudio que publicó el Woodrow Wilson Center, donde la historia antigua, por cierto, fue febrero de 2020 en otra época. Y estamos viendo cómo México estaba preparado para un futuro dentro del contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Y francamente nos preocupó mucho, me preocupó a mí, porque veía que México estaba muy mal preparado. Bajísima inversión en investigación y desarrollo, 0.2%, en el mundial es 2%, Corea y Taiwán andan por 4%. Muy, muy baja rotación de empresas. Las más grandes empresas de México en 2020 son básicamente las mismas que eran en 1975. Las más grandes empresas en el contexto global son las que ni se soñaban en 1975 y aún la gran mayoría se establecieron después de 1990. Y el sistema educativo mexicano, desafortunadamente es algo patético, tengo que decir. Es un sistema donde 3 de cada 1.000 alumnos califican como superior en las calificaciones de PISA. En Corea, el número equivalente es 185. Y aún en Estados Unidos, que ha ignorado la educación, es 65. También México es altamente vulnerable a las consecuencias sociales y ambientales del cambio tecnológico. La desigualdad y sobre todo la falta de movilidad es muy preocupante en México. El cambio climático, ya sabemos, la pérdida de biodiversidad, que para mí es un acervo crítico que puede ser parte de la competitividad de México al futuro. Y finalmente, nuevas tecnologías están emergiendo con diversos impactos sociales y ni estamos pensando en esto. Después de eso, en los pasados dos meses han salido dos muy importantes libros de Harvard Business School, que la última vez que yo chequeé no era la cúpula del populismo global. Pero aún Harvard Business School es muy, muy crítico del sistema capitalista y cuestiona si el sistema capitalista puede sobrevivir o si va a no sobrevivir. La crítica capitalista del capitalismo es primero que es algo, surge algo que se llama managerial capitalism. No es stakeholder capitalism de ninguna manera, pero tampoco es shareholder capitalism. Es capitalismo a favor de los managers de las empresas. Estos han cambiado las reglas de juego a su favor. Los gobiernos no están jugando sus roles. Los representantes de trabajadores y comunidades tienen poca voz. Y existen iniciativas de empresas individuales, pero no iniciativas conjuntas. Siguiente, por favor. Eso nos lleva una falta de atención a los temas críticos del futuro, del bienestar humano, de la desigualdad, del cambio climático, la pérdida de innovación. Y lo que está en juego no es la competitividad de empresas individuales, es la sobrevivencia del sistema capitalismo. Y Capitalism at Risk dice que si no cambiamos el capitalismo, no va a durar más allá del 2035. Así es que para nosotros, si creemos en el capitalismo, eso tiene que ser un tema muy preocupante. Siguiente, por favor. ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué podemos ver? Vamos a ver un poco de eso. Siguiente, hoy México enfrenta cuatro mundos futuros en mis escenarios que no están dentro de su control. Primer tema, siguiente, es el COVID. El COVID se puede portar bien, pueden haber vacunas. Ya estamos escuchando que Moderna tiene uno que ya está en pruebas finales. O puede ser desfavorable. Puede salir, mutuarse. En uno de los escenarios tengo el COVID-22, que es una mutuación más resistente, que sale en 2022. Y no es imposible eso. Hemos tenido previos virus similares al COVID que han surgido, han resurgido. Siguiente, por favor. También la respuesta global puede ser multilateral. Puede ser reelegido Joe Biden, o eso es como ejemplo de lo que puede suceder. Siguiente, por favor. O puede ser autártica. Y esto nos lleva a cuatro posibles mundos futuros. Siguiente. El mejor, más favorable, es bienestar, lo que bien acaba. Hay vacunas, hay una respuesta multilateral. La OMS es revitalizada. Las agencias de cooperación global enfrentan esto. Otra posibilidad es aprendiendo en el abismo un poco lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando en las épocas más oscuras de la Segunda Guerra Mundial, decidimos, la sociedad global decidió, vamos a prevenir que esto suceda. Establecieron el sistema Bretton Woods, las Naciones Unidas, se ponieron las bases de la Unión Europea. Y todo esto nos llevó a un sistema que ha sido bastante exceso, ha durado por 75 años. Siguiente, por favor. La otra posibilidad, si nos va menos mal, es algo que yo llamo The Roaring Twenties. Esta es la época después de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la influencia española, que desapareció la pandemia. Y en los 1920s hubo un retorno al business as usual. El lema entonces era Return to Normalcy. Y todos los países decidieron, no vamos a buscar las causas fundamentales que causaron la guerra, vamos a regresar y disfrutar del hecho que ya sobrevivimos. Y también en el caso de 2020, la vacuna, el éxito de la vacuna, confirma una visión populista que la amenaza del COVID fue exagerada. Y luego el cuarto escenario es el mundo en llamas, que yo diría es equivalente al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, que claramente estemos en problemas muy, muy serios. Es un mundo que no quisiéramos vivir, pero es un mundo que nos puede tocar. Siguiente, por favor. En todos estos escenarios, aceleran las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Internet of Things, 3D, realidad virtual y aumentada, blockchain, muy importante. Se transforma el trabajo en línea, automatizado. Las palabras trabajador esencial y gig economy se hacen más populares. Se transforman los sectores de una manera que aún no anticipamos. Educación, capacitación, alimentos, telemedicinas, transporte. Y hay un desencadenamiento o una redefinición de la globalización. Sé que todos estamos muy entusiasmados por el T-MEC y que pensamos nos vamos a juntar con los Estados Unidos en una economía norteamericana. Espero que sea cierto. Pero les digo que los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos no están muy entusiasmados por esta idea. Así es que tenemos que pensar qué puede suceder. Siguiente. Eso nos lleva a unas importantes consecuencias sociales y ambientales. Si no hacemos nada, incrementa la desigualdad sistémica y la pobreza extrema. Persiste la pérdida de diversidad genética y biológica. Y ese es uno de los acervos más importantes que tiene México. Incrementa la amenaza de futuras pandemias. Parían las implicaciones de gases de efecto invernaderos. Pero también al mismo tiempo emergen nuevos desafíos sociales y ambientales que convienen con estas nuevas tecnologías. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a dónde vamos? Y yo les sugiero que los Objetivos de Desarrollo Sustentable son una muy buena posibilidad. Soy un poco crítico de ellos porque hay 17 de ellos y nunca los he podido aprender uno por uno. Pero creo que se pueden agrupar de una manera interesante. Es lo que voy a tratar de hacer con ustedes ahorita. Siguiente, por favor. Mis dos predilectos filósofos, pensadores, economistas son John Rawls, el mayor político estudio de social policy del siglo XX. Escribí un libro que se llama La teoría de justicia. Y el enfoque de eso es que una sociedad justa es la sociedad que diseñaríamos si cegados por un velo de ignorancia no supiéramos qué ocupación ocuparíamos en ella. No sabríamos si somos un hombre rico en Santa Fe o una mujer pobre en una región marginalizada del sureste de México. No sabemos en qué posición vamos a acabar. Y también no sabemos si vamos a ser de esa generación de una cultura. Y piensen un poco de lo que aplican estos. Esta es la sociedad que diseñaríamos nosotros si no supiéramos dónde nos iba a tocar. Si no supiéramos que estamos en una posición muy cómoda ahora. Y luego el otro es Amartya Sen, que dijo, una sociedad justa es una en la cual sus miembros todos tienen las capacidades y libertades de ser lo que quieren ser. Siente, por favor. Yo lo que he tratado de hacer es poner cinco pilares de los ODS aplicando los principios de Rawls y Sen. El primero es esas capacidades básicas que habla Sen. Determinar nuestros propios destinos. Unos derechos básicos de vivir sin pobreza, hambre, discriminación, con educación, participar en actividades sociales. Vivir en viviendas y comunidades sustentables. Segundo sería oportunidades de trabajo justamente remunerado. Y esto tiene dos elementos. Que el trabajo sea decente, justamente remunerado con protecciones sociales. Y que el crecimiento económico sea suficiente para generar empleos. Y también que sea un crecimiento sustentable. Y buscaríamos, si no supiéramos si íbamos a ser miembros de esta generación o una futura, las mismas oportunidades para futuras generaciones. Y esto también lo digo como un abuelo o los de ustedes que son padres de familia o madres de familia. Queremos más para nuestros hijos, hijas, nietos, nietas que para nosotros. También tendríamos una responsabilidad hacia los seres no humanos que comparten nuestro ecosistema. Y a los ecosistemas que, por cierto, los ecologistas económicos o los economistas ecológicos, debo decir, nos dicen que los servicios que nos proveen los ecosistemas son igual que el PIB mundial. Tienen un valor equivalente al PIB mundial. Y finalmente buscaríamos las instituciones que nos garantizaran la oportunidad de tener estos otros cuatro derechos. Y aquí, siguiente por favor. Aquí los dejo, les agradezco mucho y estoy muy entusiasmado para lo demás de la conversación. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Richard. Yo creo que podemos observar que ninguno de estos escenarios está libre de retos. Hasta el más optimista nos presenta con problemáticas que pueden estar ahí al otro lado de la puerta. Y al mismo tiempo creo que nos reúne una misma preocupación que tú mencionabas. Y es esta necesidad de cambio que todos vemos. La sensibilidad a los problemas nos hace buscar este cambio que esperamos se empiece a traducir de un discurso a la acción. Y precisamente me gustaría comenzar con Javier y Juan Carlos para que nos platiquen un poco de qué están haciendo las empresas a este respecto. Y aunque la situación actual nos plantea también de pronto la necesidad de priorizar algunas inversiones en la empresa, ¿no? Porque nos preocupa un poco la liquidez y qué va a pasar con el consumo. Sin embargo, me gustaría entonces que, además de hablarnos de las acciones que están actualmente llevando a cabo en las empresas con las que ustedes trabajan, también nos pueden hablar un poco de qué inversiones se están haciendo para provocar este cambio y que el futuro sea mucho más incluyente y sostenible. Si quieren, empezamos con Javier. Gracias, Cristiane. Y gracias al Legade y a todas las personas que se han conectado. Deseamos que estén bien. Sabemos que son tiempos de incertidumbre para todos. Y respondiendo a tu pregunta, Cristiane, y también enlazándolo con lo que nos comentaba Richard, miren, desde Sistema B, que tal vez para algunos de ustedes les sea familiar, lo que sentimos es que la situación que estamos viviendo ahora está agudizando un contexto en el que ya estábamos viviendo. Y es por eso por lo que surge el movimiento de las empresas B en el año 2007 en Estados Unidos. Es un movimiento que lo que busca es redefinir el sentido del éxito de la economía. Creemos que ese sentido del éxito con el que convivimos durante varias décadas precisamente nos ha llevado a la situación en la que estamos. Y en esa redefinición del sentido del éxito de la economía, creemos que un nuevo tipo de empresa es fundamental. Un nuevo tipo de empresa que contribuya con su acción, acción empresarial, a resolver los principales problemas sociales y ambientales en los que estamos viviendo. Este movimiento llega a Latinoamérica en el año 2012, a México en el año 2017, y en este momento hay más de 3.400 empresas en el mundo que ya venían trabajando por generar un impacto social y ambiental transversal a su actividad desde antes que llegara precisamente la crisis del COVID. Y que creemos que ahora todavía es más importante precisamente que se refuercen. ¿Qué están haciendo las empresas B en este tiempo? Empresas mexicanas, empresas de Latinoamérica y empresas de todo el mundo. Pues miren, una empresa como Natura, a la que quizás reconozcan, es una empresa brasileña, de cosméticos, forma parte del grupo Natura & Co. presentó recientemente, hace apenas tres semanas, su plan para el año La Visión 2030. Y es un plan muy ambicioso, porque es consciente no solamente del tiempo en el que estamos viviendo y en el que Natura ha tomado medidas precisamente para tratar de cubrir las necesidades de sus trabajadores, de sus stakeholders, también de sus comunidades, de sus clientes, de sus vendedores, pero también está poniendo la mirada, obviamente, en los desafíos ambientales que tenemos. Y este plan 2030 tiene como prioridades la regeneración, el respeto a los derechos humanos. Y es precisamente uno de los ejemplos quizás más paradigmáticos de hacia dónde están poniendo sus energías las empresas B. Empresas más locales, empresas como PIXA, una pequeña empresa mexicana. ¿Qué tienen en común Natura o PIXA o las 3.400 empresas de las que le hablaba? Pues que precisamente en este tiempo cobra más sentido aquello que las hace ser B, que es el propósito. Se está hablando mucho estos días del propósito. Al final el propósito es seguramente la pregunta que todas las personas que estamos aquí y todas las empresas se deberían estar haciendo en este momento. ¿Para qué existimos? ¿Para qué me levanto todas las mañanas y me dejo la piel aquí detrás de la computadora? ¿Cuál es el sentido que le quiero dar a mi corporación, a mi corporativo? En el caso de Natura, en el caso de PIXA, precisamente ese propósito tiene que ver con influir en los principales problemas sociales y ambientales. Y en el caso de PIXA, lo puso en los jóvenes que están en abandono social en México. Es un restaurante, son pizzerías, están en la Ciudad de México. Y precisamente en un momento como este, en el que precisamente los restaurantes lo están sufriendo mucho, PIXA no ha parado de generar impacto. Sigue acompañando a estos chavos que estaban en abandono social a través de oportunidades de empleo dignas y de un desarrollo profesional. Como el de PIXA, como el de Natura, como el de Norteamérica, son muchos los ejemplos de empresas que, como les digo, están generando impacto social y ambiental y que precisamente lo que quieren es profundizar y liderar con el ejemplo ante los desafíos que tenemos ahora en el COVID. Lo dejo aquí, pero si quieres retomamos, Cristiane, y escuchamos a Juan Carlos. Juan Carlos. Gracias, gracias Cristiane. Pues mira, yo creo que aquí tanto Richard como Javier han mencionado el hecho de los diseños o los modelos económicos. La ONU bien dice que el desarrollo, deberemos de proteger el desarrollo actual sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para el desarrollo. Entonces, esto es lo que verdaderamente es una economía circular en gran escala. O como la Fundación Ellen MacArthur dice, tenemos que cambiar este modelo actual económico donde hablamos de extraer, producir, desperdiciar y creo que eso nos puede dar un marco teórico para precisamente mostrarte qué estamos haciendo, como tú bien lo mencionaste, cómo cambiamos del discurso a la acción. Y por ejemplo, yo tengo aquí unos slides muy sencillos en los cuales me gustaría comentarles cómo lo traducimos nosotros, porque hay algo que nos está ayudando a todos nosotros en este momento, como empresas por lo menos, y básicamente es lo que conocemos como pacto global o pacto mundial. En 1999, Kofi Annan hizo un llamado a las empresas para ver cómo hacíamos el desarrollo del mundo, pero basado en valores y principios compartidos. Y esto es, para mí es una gran herramienta. Nosotros somos firmantes del pacto mundial a nivel global y también aquí en México. Aquí en México formamos parte del Consejo de Pacto Global. Y lo más interesante que les puedo decir que estamos haciendo es ver la manera cómo se habla un mismo idioma entre el gobierno, sociedad y empresas. Siempre la dificultad es verlo desde un mismo escenario. Y si bien son de diferentes aristas, lo que nos permite esto de decir un mismo idioma, habemos más de 10,000 empresas a nivel global. Como dice Richard, son demasiados 17 objetivos y más si consideramos que son 169 metas. Pero al final del día es un marco teórico. Sin duda no todos vamos a estar enfocados en todo, pero sí nos ayuda a empezar a tratar de hablar un mismo idioma. Yo soy un convencido que Pacto Global, por lo menos para lo que es hoy en día las empresas, nos da una guía muy interesante. En México, la red de Pacto Global tiene más de 680 empresas y organismos ya adheridos, donde lo que hacemos es compartir las buenas prácticas. Aquí pueden ver el consejo directivo, estamos varias empresas de diferentes tamaños. Blegade es parte también aquí de Pacto Global en México. En México, Marta Herrera, quien es la presidente de Pacto Global en México de la red, nos ha ayudado muchísimo a promover este sistema único, digamos, de compartir o de hablar el mismo idioma, ¿no? Porque eso sin duda tenemos que cambiar, pero ¿cómo lo hacemos de una manera que haga sentido? Y tampoco es cambiar por completo lo que son las operaciones. México, perdón, Nestlé lleva 150 años en el mundo y eso no quiere decir que está pensando en el futuro, pero lo que sí sabemos es que lo que nos trajo aquí no es lo que nos va a llevar a otros 150 años, ¿no? Y es ahí donde lo tenemos que entender. Y de manera muy clara, lo que nosotros tenemos es un propósito. Ese propósito lo tenemos bajado a tres pilares de lo que hacemos si es preocupados por los individuos y sus familias, la comunidad y el planeta. ¿Por qué decimos individuos y familia? Y aquí me encanta explicarlo. Porque individuos y familia consideramos al perro y al gato que también son las mascotas y como Nestlé pues también tenemos alimento para las mascotas. Entonces, desde ahí nos preocupamos desde el seno de una familia hasta la comunidad y el planeta. Y esto se traduce de una manera muy, que si ustedes ven este cuadrito y les cuesta trabajo entenderlo, al final del día imagínense que todas las operaciones que tenemos en Nestlé a nivel mundial, como empresa, la mayor empresa de alimentos y bebidas en el mundo, lo podemos relacionar con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, lo que no se mide, realmente no es posible avanzar en ello. Entonces, lo que estamos haciendo aquí de manera transparente, es decir, yo tengo ciertos objetivos y esos objetivos los estoy, estoy cruzándolos con este lenguaje común a nivel global que nos debe de llevar a avanzar en el 2030, a cumplir esto. Y cómo lo estamos haciendo. Ahora, esta es la guía global. Y de aquí ya nos vamos a las acciones que estamos haciendo a nivel local. Pero lo más importante es decirle, tenemos un marco teórico. Un marco teórico que lo que nos puede hacer es llevarnos a tener una visión común, pero ahora sí, tan global como local. Ahora, lo que yo estoy haciendo aquí en México, tenemos un plan que se llama Buen Vecino y Nestlé. Lo que estamos haciendo es en las comunidades donde tenemos fábricas, estamos haciendo este plan de grassroots de un buen vecino. Y lo que estamos viendo es ayudando a los municipios en los que estamos, evaluarse, porque de acuerdo a la ley, ellos tienen que mostrar cómo están en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, ver cómo están hoy en día y cómo pueden llegar a avanzar. Entonces, estamos haciendo una medición actual. Estamos ayudando a avanzar a las comunidades. Es decir, no es que estemos apadrinando un municipio, pero de alguna manera sí les estamos haciendo un acompañamiento. Y ya tenemos hoy dos ejemplos muy claros. Un municipio en el estado de Puebla, un municipio en el estado de Veracruz, donde podemos medir en el municipio de Veracruz, que es Coatepec, donde estamos desde hace más de 60 años. Hemos logrado junto con el municipio, ellos estaban en una medición de 38 de 100 puntos. Después de dos años de estar ayudándolos, y no es que nosotros hagamos las cosas, es que nosotros los estamos acompañando a través de un tercero, hoy la medición es de 68 puntos. Entonces, esta es una manera muy clara de cómo las empresas, no nada más hacia adentro de los muros, pero a través de las comunidades en las que participamos, podemos alinearnos y podemos ayudar a la sociedad a avanzar. Y obviamente con un norte que se llama para nosotros Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la manera como lo vemos para empresas de cualquier tamaño en México y en el mundo, es si Pacto Global, la red de Pacto Global nos está ayudando muchísimo a entender y a compartir estas prácticas. Gracias, Cristian. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos y Javier. Creo que nos dan ejemplos muy tangibles y también inspiradores, creo yo, para el resto de la comunidad empresarial. Y definitivamente, pues como ustedes lo indicaron, las empresas ya están tomando acciones, y definitivamente en este cambio que se propone, creemos que la empresa es un instrumento para lograr esa sostenibilidad, lograr esa justicia y esa inclusión que buscamos. Definitivamente nosotros también, hacia dentro de la escuela, pues estamos, nos sentimos muy cercanos a varias de las cosas que ustedes mencionan, porque creemos que la empresa en ese proceso debe redefinir un poco cómo se hace, cómo se conduce, ¿no? Y aquí es central el propósito, un propósito que vaya mucho más allá de generar rendimientos atractivos, porque definitivamente eso va a ser necesario, pero que también busque esta forma de generar valor a la sociedad y también valor en cuanto al medio ambiente, ¿no? Entonces, muchas gracias por compartirnos esas acciones. Y ahora me gustaría entonces pasar a otro tema que tiene que ver con cómo traducimos este marco de los ODS. Richard nos decía, pues, que son muchos. Y en lo particular yo creo que si tú ves el título de alguno de ellos, de pronto suena un poco intimidatorio, ¿no? Porque, ¿cómo voy a lograr yo desde mi empresa acabar con el hambre en el mundo, ¿no? O cómo voy a acabar con la pobreza también en el mundo. Sin embargo, hay formas, pues, entrando un poco más al detalle de estos objetivos, en las que podemos encontrar acciones específicas para nosotros, pues, llevarlas a cabo tanto como individuos como empresas. Entonces, pues, me gustaría abrir, pues, una ronda de respuestas de su parte, incluyendo también a Richard. Si te parece, Richard, comenzamos contigo. ¿Cómo le hacemos para traducir los ODS en una herramienta muy útil y muy clara para, pues, generar acciones en las empresas? Gracias, Cristian. Bueno, yo voy a ser un poco desagradable. Siempre en Thanksgiving en Estados Unidos hay un tío desagradable que llegas y todos preguntan, ¿quién invitó a este cuate? Yo soy el tío que todos están preguntando por qué lo invitaron. Yo me preocupo mucho porque lo que veo es que 10,000 empresas en el Pacto Global, 3,400 B Corp. Hay un millón de empresas en el mundo y el problemón que enfrentamos es que yo he escuchado, conozco bien las B Corp, Nestlé, Unilever, Danone, Ikea, Patagonia. Todos nos sabemos los excelentes ejemplos del fantástico trabajo que están haciendo, pero tenemos un problema de que los economistas llaman los free riders. Comentar una Kraft Heinz Foods que trató de hacer un hostile takeover de Unilever cuando vio que una oportunidad de lograr ingresos a corto plazo comprando en un hostile takeover a Unilever. Este es un caso de Harvard que es muy interesante. El problema es también que cuando el gobierno no hace nada, no tenemos una manera de forzar cómo podemos las empresas lograr que más empresas se unan con nosotros. Y hay una necesidad, lo voy a preguntar, de un tipo de autorregulación. Empezamos a ver esto con el ESG Investing. Y creo que el rol de empresas como BlackRock, de inversionistas como BlackRock, que ahora están pidiendo, insistiendo en este tipo de cosas. Pero lo que tenemos que hacer es pasar de ejemplos fantásticos, excelentes, muy interesantes, algo que verdaderamente tenga un impacto. Doy otro ejemplo. En 2011 se publicó la primera edición de Capitalism at Risk. Y ahí dijeron que si el capitalismo no cambia en los siguientes 25 años va a dejar de existir. Y hablaron de cambio climático, desigualdad, pandemias, etcétera, etcétera. Yo me puse a ver qué había cambiado de 2011 hasta ahora. En el marco global, en los indicadores globales del blanco mundial, todos, casi todos, uno que otro no, casi todos los indicadores que ellos usan se han empeorado. Y si en este periodo tan crítico, sabiendo los problemas que tenemos, seguimos empeoreando, tenemos que hacer más. Y no es disminuir de ninguna manera lo que ustedes y sus empresas están haciendo. Es decir, tenemos que llegar a los que no creen en esto, a los que no están poniendo atención. Porque esos son, ahí está el detalle. Con eso, y disculpen por ser desagradable cuando estamos siendo, y sí estoy optimista, por cierto. Pues gracias, Richard. Definitivamente yo creo que pues para movernos a la acción necesitamos estar consciente de los problemas. No todo puede ser color de rosa. Y pues si me permites, le doy la palabra a Juan Carlos entonces para que nos dé su perspectiva de este tema. Oye, tío Richard, pues qué bueno que estás aquí en la cena de Thanksgiving, porque eso nos ayuda verdaderamente a retar las ideas, ¿no? Yo creo que, como bien dices, no sé si el vaso está medio lleno, medio vacío. Lo que sé es que el vaso está a la mitad, ¿no? Nosotros como empresas tractoras, ¿no? Tenemos una responsabilidad. Y una responsabilidad de hacer bien las cosas. Ahora, el reto es cómo hacemos para que esto se multiplique, ¿no? Cómo lo hacemos más evidente en casos más particulares. Yo te voy a contar cómo Nestlé compra en México café. Y nosotros compramos, llegamos a comprar una tercera parte del café que produce el país. Entonces, la responsabilidad que yo tengo de hacer bien las cosas, tú sabes, y si haces un estudio de lo que es la ruta del café, en muchos de los países podríamos decir que es la ruta de la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Pues porque producen en una zona muy pequeña, menos de una hectárea. Eso no les da suficiente para tener una vida digna. Entonces, y yo te digo abiertamente, Nestlé tiene un reto. Si nosotros queremos verdaderamente walk the talk, tenemos que hacer que esta cadena de suministro en la que estamos participando verdaderamente mejore su calidad de vida. Es muy ácido, pero así tiene que ser. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? La manera más sencilla es decir, oye, es que no estás pagando el precio justo o el precio correcto. Pero ese es el resultado. Eso no es la acción de todos los días que tenemos que hacer. ¿Qué estamos haciendo? Y es un caso que yo lo vivo todos los días. Tenemos un código de comportamiento internacional de la comunidad cafetalera. Esa no la definió Nestlé. Pero es un código que ayuda a buenas prácticas. Y lo que nosotros estamos haciendo es, oye, yo te ayudo, te acerco a través de asistencia técnica, te ayudo con este código, que si tú me ayudas a implementarlo en tu parcela, yo te voy a pagar un sobreprecio porque entonces un tercero puede garantizar que estás siendo amigable con el medio ambiente. Y me estoy yendo a un nivel de la cadena muy bajo. Te estoy hablando que hay cuatrocientos y tantos mil cafeticultores en México y que yo le compro a una tercera parte de ellos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A través de mejorar su productividad, que es, puede significar muchas cosas, pero al final del día es que con los recursos que tenga pueda tener un mejor nivel de, mejor calidad de vida. Si yo lo logro, verdaderamente estoy haciendo eso que tú dices, no desde una empresa multinacional que tiene sus cuatro paredes y que en Suiza habla de una cosa, sino en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas, en Puebla, donde te puedo llevar a una parcela y podemos ver si la historia está cambiando. Y si no está cambiando, no estoy haciendo lo que yo públicamente como empresa me estoy proponiendo hacer, ¿no? Entonces, sí hay que ser más ácidos, sí hay que ver cómo hacemos esta traducción a las pequeñas empresas, a las pymes. Y esa es nuestra responsabilidad, ese es el papel que nos toca jugar y aquí es quien quiera que lo agarre y quien no, no. Y nosotros sí estamos ahí, vemos el vacío a la mitad y lo que necesitamos hacer es acelerar esta réplica. Nos quedan 10 años y como tú dices, hay indicadores que no van bien, pero hay otros indicadores que vamos bien. Entonces, hay que aprender de lo que ha ido bien y obviamente la academia, como la EGADE, tiene que ser ese motor que nos ayude a ser multiplicador, ¿no? Porque también, digámoslo, en la comunidad empresarial, como en cualquier otra comunidad, luego somos muy celosos. Si lo digo yo y se lo quiero decir a otra empresa, igual y no lo toma igual a que si se lo dice una NGO o se lo dice la academia, pues que se lo diga quien quiera. Pero al final del día lo que tenemos que hacer es cómo nos compartimos y cómo replicamos esos casos de éxito, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Y Javier, si nos puedes dar tu perspectiva. Sí, y quería compartir una imagen reciente que seguramente muchos de ustedes conocerán a la persona que aparece. O si no lo conocen, seguramente les sonará el nombre de la empresa. A ver si estoy en la adecuada. A ver si la están viendo. Un poco por, tal como comentabas, Cristian, en el momento en el que estamos, ¿no? Cómo los ODS nos pueden ayudar. Esta noticia es del mes de enero. BlackRock, lo ubicarán, es el mayor fondo de inversión del mundo. Todos los años el CEO, Larry Fink, saca una carta, publica una carta que de alguna forma es como una especie de hoja de ruta para el año y sobre todo para las empresas que reciben su inversión, ¿no? Y este año, como el principal titular de la carta, antes de la crisis del COVID, era este. Que el mayor fondo de inversión del mundo castigará a las empresas que no luchen contra el cambio climático. Tres meses después, en el mes de abril, BlackRock lanzaba su primer fondo de inversión de impacto que contempla los objetivos de desarrollo sostenible. Y de los criterios de alguna forma de impacto estrictos que comenta la noticia, hay uno en el que me gustaría darle especial énfasis, que es el tema de la mensurabilidad. Y una mensurabilidad que sea, que de alguna forma maneje estándares de más alto nivel, que no sean solamente los estándares que nos ponemos nosotros, que pueden ser muy valiosos, pero que seguramente los estándares de México en ocasiones no son los mismos que los que tiene el Reino Unido, o los que tiene Canadá, o los que tiene Japón. Y de ahí, por ese lado, un poco por conectar cuál es el rol que desde Sistema B creemos que se puede aportar en este momento. O sea, es más importante que nunca que las empresas midan su impacto. Sí que tengan un propósito de impacto positivo, pero que sobre todo midan su impacto, y de ahí vamos a ver la conexión. En un momento más les voy a conectar sobre todo qué tenemos en común una empresa como Nestlé, como un grupo, como Sistema B, o con un movimiento. Porque precisamente estamos promoviendo a través de Pacto Mundial y a través del movimiento B Corp en todo el mundo, lo que es la medición en relación a los ODS. Cómo las empresas tienen que profundizar el impacto que generan en los ODS, pero con una herramienta que sirva igual para una empresa en México que para una empresa en cualquier otro lugar del mundo. Hay un elemento, conectándolo con lo que comentaba Richard, que creo que es muy importante en este tiempo. Hablábamos de que el siglo XX era como el siglo del shareholder y ahora es el siglo de los stakeholders. No sé en qué medida esto es real todavía. Desde las empresas B, uno de los requisitos que tienen para ser empresas B, además de medir su impacto con una herramienta, que es la herramienta de evaluación B, y tener un puntaje que tiene que ser reconocido y verificado por un auditor externo, en este caso un requisito fundamental es que hagan un cambio en su estructura, en este caso en sus instrumentos de gobernanza. De tal forma que si la empresa, porque esta es la gran pregunta de todas las empresas, cuando las cosas van bien, le meto dinero al impacto social y al impacto ambiental. Pero si las cosas no empiezan a ir tan bien, ¿por dónde empieza a recortarle? Y sabemos que en muchos casos se recorta primero por el impacto social y el impacto ambiental. ¿Y a quién le rendimos cuentas? El caso acá es que las empresas B, uno de los requisitos que tienen para ser, es que tienen que hacer una modificación en sus estatutos o en su acta constitutiva, donde incluyan no solamente la responsabilidad fiduciaria con sus accionistas, sino también la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental. Son dos cláusulas. Esto ha sido el precedente para que en Estados Unidos surgiera a partir del año 2007, lo que le llamamos las Benefit Corporation, que es un nuevo tipo de forma jurídica que ya permite que las empresas surjan con estos tres pilares. De tal forma que yo como accionista le puedo pedir a mis directores que le pongan también energía a la parte de impacto social y la parte de impacto ambiental al mismo nivel que le estoy pidiendo el impacto económico. Esto es muy relevante. ¿Y por qué creemos que esto es relevante también? Y quería, en este caso, igual que tenemos la herramienta de evaluación B, que es la herramienta que les ha servido a las empresas, que es una herramienta de acceso gratuito, y que cualquier empresa, desde la más pequeñita a la mayor multinacional, en este caso que está dentro del grupo Cobano en Norteamérica, la han utilizado, esta herramienta ha servido de pilar o de base para construir lo que es, en este caso, la herramienta que nos vincula a Pacto Mundial y a Sistema B a la hora de ver cómo podemos generar un impacto más profundo en los ODS. Y es el SDG Action Manager. No quiero extenderme ahora, creo que es bueno que le profundicemos un poquito más, pero lo fundamental de aquí es las empresas tenemos que medir nuestro impacto. Sabemos que no podemos generar el mismo impacto en los 17 ODS. Tenemos que tratar de priorizar por dónde podemos profundizarlo y, sobre todo, mejorarlo. Y también, ¿en qué medidas somos capaces de crear, y lo retomo también en relación a lo que comentaba Richard, demandas sistémicas? Este tema de los free riders es clave. Podemos estar muchas empresas, puede estar Nestlé, puede estar Unilever, Paul Polman, cualquiera de los grandes líderes que tenemos en este momento, pero sabemos que hay muchas más empresas que no lo están haciendo frente a las que lo están haciendo. ¿Cómo hacemos para que este impacto sea cada vez más profundo? Necesitamos que los inversores estén poniendo la lana en aquellas empresas que están generando impacto social y ambiental, que están certificadas y que, en este caso, vemos que están generando este impacto de forma relevante. Necesitamos el rol de multinacionales como Nestlé para que sean líderes ante su cadena de valor con mediciones como esta, que una herramienta que está promoviendo Pacto Mundial como el SDG Action Manager, al igual que lo hizo esta semana una empresa suiza como Firmenich, diciendo públicamente que estaba utilizando la herramienta del SDG Action Manager que ya la había completado y que el paso siguiente era buscar ser una B Corp, que empresas como Nestlé, que empresas como las que tienen su cadena de valor empiecen a utilizar esta herramienta y que juntas vayan generando impacto cada vez más profundo. Que juntemos a los gobiernos. En México tenemos la Agenda 2030, la Agenda 2030 liderada desde la oficina de presidencia por una persona como es Gema Santana que la está empujando. ¿Cómo podemos hacer para que empresas, para que movimientos como Sistema B, para que desde el mundo de la academia precisamente nos pongamos, unamos nuestros esfuerzos y no andemos cada uno por nuestro lado tratando luego de reportar que verdaderamente sí estamos generando impacto pero que cuando pasan los años vemos que verdaderamente los problemas que tenemos en nuestro país y a nivel planetario verdaderamente no están yendo hacia la dirección que quisiéramos. Entonces toda esta mirada sistémica verdaderamente necesita que nos hagamos preguntas que a veces son incómodas, necesitan a personas como Richard en la mesa y necesitan actores como Nestlé que son capaces de mover verdaderamente muchos recursos para generar un cambio profundo en la cadena de valor. Lo dejo aquí, continuamos luego con el SDG, Cristian. ¿Me puedo reivitar a la cena? Lo desagradable. Muy bienvenido. Sí, y espero que este sea uno de muchos webinars y conversaciones acerca de estos temas por venir y estoy segura que lo va a ser. Los comentarios que los tres pues pusieron sobre la mesa me hacen pensar en una característica que debe ser esencial en cualquier tipo de organización pero es crítica también para la empresa consciente, ¿no? Esta orientación hacia los grupos de interés, ¿no? Y en este sentido también ustedes mencionaban un poco la situación actual. Esta idea de que pues las empresas de pronto en este momento están aferrándose a la vida y en ese proceso, ¿ok? Tenemos una pregunta pues de la audiencia que nos plantea esta idea de mientras las empresas se están aferrando a la vida y empiezan a tratar de priorizar en qué van a invertir, ¿cómo le hacemos para que pues no se abandonen los esfuerzos en temas que tienen impacto pues no solo económico sino también social y ambiental? Pues si les parece comenzamos en el orden invertido con Javier, Juan Carlos y Richard. Gracias. Miren, el impacto en la vida comienza con los trabajadores. Cuando hablamos de impacto social no solamente estamos hablando de las comunidades en las que nos estamos vinculando como empresas. O sea, precisamente si algo nos está demostrando esta crisis por parte de muchas empresas es que ha supuesto por primera vez poner el foco en lo que es el impacto social a través de los equipos. O sea, el principal activo que tiene una empresa son sus trabajadores y sus trabajadoras. En esta crisis hemos demostrado la mayor parte de las empresas que proteger a nuestros trabajadores es fundamental. Ese es un primer paso para precisamente generar impacto social. Obviamente hay que seguir generando mucha reflexión y lo que también es fundamental aquí es que ninguna empresa sola puede salir adelante en esta situación. O sea, tenemos que buscar existen cámaras, existen movimientos como Sistema E como Pacto Mundial en los que precisamente podemos encontrar alianzas necesarias para poder salir adelante de esto. Desde Sistema E, por ejemplo, formamos parte de una red que se llama Emprendedores Frente al COVID. Estamos colaborando junto al Aspen Network of Development Entrepreneurs precisamente en esta red junto con otras redes de otras organizaciones. Con Pacto Mundial participamos recientemente también en distintas mesas y webinars en las que tratamos de dar información, de sensibilizar, de activar a las empresas que están atravesando este momento buscando también la financiación. Creemos que en este momento el problema más grande que han tenido las pequeñas y las medianas empresas es cómo hacer que el flujo de caja dure. Y hay ejemplos de empresas, les puedo contar alguno muy concreto de empresas B, empresas como Ilu México. Ilu México lleva electricidad a hogares de este país donde no llega CFE y donde están utilizando combustibles, donde están utilizando diésel, que supone un impacto muy perjudicial y lo que hace Ilu México es llevar paneles solares a estas familias con un modelo de negocio en el que le resulta rentable precisamente tanto a la empresa como a las familias poder apostarle por los paneles. Ilu México ha tenido que obviamente dejar de visitar a las comunidades y mantener otro tipo de medios de comunicación para seguir manteniendo este servicio. Otra empresa como Buna, Café Buna, que trabaja con productores de distintos estados del país realizando un café excelente que se consume en alguna de las mejores cafeterías de nuestro país. Han tenido que ajustar sus salarios, han preferido no despedir a nadie, ajustar sus ingresos y obviamente hacerlo como un crédito a la empresa de tal forma que esto que ahora están cediendo de sus nóminas va a ser algo que en el futuro van a poder recuperar. Pero la idea en este caso es que nadie se quede atrás, nadie se quede atrás ni en los ODS ni también en cada una de las empresas. Tratar de mantener en este caso la fuerza laboral porque de esa forma ya generamos impacto y también estar atento a lo que están haciendo empresas que son líderes en temas de sostenibilidad, en este caso ambiental, viendo en qué medida se pueden compartir buenas prácticas que podamos seguir profundizando en el impacto, no solamente social sino también como les decía impacto ambiental. Gracias Javier. ¿Y Juan Carlos? Perdón, no venía preparado, pero este, ¿cómo lo hacemos? Y me gusta mucho darlo con ejemplos para, ahora sí que concretar. lo único que puedo decirles es, lo primero es preocuparnos por nuestra gente, ¿no? En México tenemos 16 mil colaboradores, somos 16 mil colaboradores y lo que nos tuvimos que preocupar desde hace cuatro meses, ayer cumplimos cuatro meses de estar en confinamiento parte de los colaboradores, es asegurar la continuidad de las operaciones, somos alimento, entonces que pudiera haber alimento y esto nos lleva obviamente a cuidar a nuestros colaboradores. la fuerza de ventas y las fábricas han seguido colaborando, han seguido trabajando, tenemos medidas específicas, pues al ser alimento ya había muchas medidas de control en cuanto a la parte de seguridad e higiene, entonces lo primero es cuidar a nuestros colaboradores, no podemos enfocarnos en otras cosas y primero no nos preocupamos por nuestros colaboradores, pero una vez que hacemos esto, sí que podemos y sí que tenemos que hacer preocuparnos por las comunidades en las que estamos, entonces hemos seguido con los municipios en los que estamos aquí en México apoyando a los gobiernos y apoyando a los estados y lo primero que teníamos que hacer era, oye, yo no puedo dejar de pagar ni a mis colaboradores porque tengo la posibilidad de hacerlo, hay que decirlo, hay empresas que sí han tenido que hacer eso, nosotros dijimos, lo primero que tenemos que hacer es uno no quitar colaboradores, dos, continuar pagándoles y tres, continuar pagando a las cadenas de suministro, ¿no? Porque eso es lo que podemos hacer para que ellos lo puedan replicar y después de eso, de irnos a la comunidad, dijimos, bueno, ¿quiénes están al frente de esto? Los nuevos héroes, los médicos, entonces también buscamos de qué manera nosotros desde nuestra trinchera podemos ayudarlo y viene y viene desde material técnico que la Cruz Roja en la Ciudad de México tenía dos cápsulas, dos cápsulas de traslado de pacientes de COVID, les donamos para poder comprar 100 cápsulas, pero también hay otras cosas, les hemos llevado café a los centros de trabajo, a los médicos y les hemos dado cuidado de mascotas gratuito a las enfermeras y doctores, son pequeñas cosas, pero al final del día lo que estamos haciendo es tenemos que reinventarnos y quien mejor está listo es aquel que se puede ir adaptando a su manera a la realidad y esto también nos da a nosotros la posibilidad de decir, bueno, vamos un paso más allá y lo que hicimos fue con el gobierno mexicano ver dónde estaban los puntos en los que sin ser mediáticos podíamos estar colaborando y por el otro lado a nivel mundial también estamos invirtiendo en este consorcio de investigación en vacunas para ver que se tenga la solución lo antes posible entonces, en resumen, no es dejar de lado a los colaboradores pero tenemos que ver en qué ámbito nos podemos poner si es en uno solo si es con nuestros colaboradores con nuestra comunidad o inclusive ir más allá tenemos esa posibilidad pero bueno eso de manera local es lo que al final del día tenemos que concretar y cerramos esta ronda con Richard ok yo me quiero ir a 10 mil metros me encantan los ejemplos pero también hay que ver qué lleva al éxito la primera cosa que yo creo que lleva al éxito y es el ejemplo Nestlé Unilever Patagonia etcétera es que eso es un tema de gobierno corporativo no es un tema operacional tiene que venir desde el consejo de la empresa Nike puso cuando estaba en problemas muy serios un comité de sustentabilidad dentro del gobierno corporativo yo recomendaría eso para todas las empresas porque si va a ser eso exitoso si vamos a cambiar el modo de pensar y yo creo que debemos insistir que si una empresa quiere ser miembra de Cámara X tiene que tener un comité en el gobierno corporativo que se enfoque en algo de ese tema es lo que hizo la industria química con responsabilidad integral hace tres décadas después de Bopal algo así tiene que ser el cambio radical desde arriba la segunda cosa que yo pensaría que es muy importante es cómo convencer a la gente los resultados más recientes cuando ha salido el tema de ESG Investment Environmental Social and Governance Investment es que no hay un castigo a los inversionistas por hacer esto sino hay un poco de beneficio pero lo más importante y se ha visto en la época del COVID es mucho menor volatilidad de las inversiones así es que esto es algo que creo que podemos empezar a indicar el argumento económico es que no es un costo es algo que protege a tus inversionistas y tenemos que irnos con los inversionistas con los fondos de pensiones con los clientes de BlackRock que son los que invierten en BlackRock y eso es un tema muy complicado del Passive Investment pero tenemos que irnos con ellos para convencerlos que los inversionistas inviertan en esto y finalmente me voy un poco al tema de autorregulación yo vivo en Estados Unidos soy mexigringo veo a México y Estados Unidos y no estoy entusiasmado que el gobierno va a hacer algo los Estados Unidos se opuso al Pacto de París así es que ¿cómo podemos lograr algo como en el sector empresarial si no hace si el gobierno no hace su rol? y creo que para enfrentar los temas enormes que enfrentamos vamos a tener que pensar en temas de autorregulación y Eleanor Ostrom ganó el Previo Noble por su libro Governing the Commons que habla precisamente de cómo grupos se autorregulan creo que tenemos que ir pensando en eso que sé que regulación no es atractiva a empresas pero la crisis está en el que creo que tenemos que pensar en eso ok y bueno el tiempo definitivamente pues podríamos seguir hablando de este tema yo también entonces digamos sumaría el tema de dónde tenemos más impacto como empresa y tener esta idea en mente de que no necesitamos no tenemos que hacerlo solos otro de los ODS es el tema de las alianzas de manera que pues podemos sumar todos esos granitos de arena y esas pequeñas acciones para que pues tengan un impacto un impacto grande vi que ya nos pusieron ahí la encuesta de salida pero me gustaría cerrar con un breve mensaje de cada uno de ustedes en especial para el tema de este webinar que es cómo pasamos de la palabra a la acción un mensaje muy breve para poder cerrar con pues ideas claras de cómo le hacemos para dar ese salto empezamos Javier Juan Carlos y Richard estás en mute ahí estamos miren un ejemplo de cómo pasamos de palabra a la acción con iniciativas sistémicas como comentaba Richard el pasado mes de diciembre la COP25 vimos que los gobiernos no fueron capaces de avanzar tanto como necesitamos hubo más de 530 empresas ahora 700 que están comprometidas para el año 2030 para ser NetSigo ¿cómo llegan a esto? midiéndose si tuviera que pedirles algo a las empresas es que se empezarán a medir en su impacto en los ODS esta página web del SDG Action Manager esta iniciativa conjunta de Global Compact y Pacto y Sistema B creemos que es un camino para ir avanzando para hablar con otros para inspirarnos con las acciones de las otras y para ver cómo vamos dejando rayitas marcadas de nuestros progresos por nuestra parte sería eso y sobre todo pues bueno buscarnos yo voy a buscar a Juan Carlos al final de esta reunión para hablar con Nestlé y a Richard muchísimas gracias Cristiane y a todo el equipo de Gale gracias Javier Juan Carlos gracias Cristiane y pues nada más diría lo mismo que Javier ya hay herramientas establecidas no queramos inventar el hilo negro para mí Pacto Global es una oportunidad para empresas chicas, medianas y grandes de empezar a entender y poder como tú dices el call to action cómo traducimos esto en acciones claras y pues para mí es un gran ejemplo y un placer poder estar con ustedes también en Pacto Global y agradecer esta invitación Muchas gracias Juan Carlos Richard Bueno yo me dedico a escenarios del futuro y a mí me ha impactado pensar en el futuro yo creo que tenemos que pensar no solo en el presente pero de empezar a ver hacia dónde vamos porque eso nos puede indicar cuestiones que posiblemente no nos damos tanto cuenta ahora de qué puede suceder en el futuro así es que yo agregaría al conjunto de herramientas una herramienta que podríamos llamar un radar al futuro que es como estamos pensando no nos subimos en un avión sin un radar pero si encomendamos nos encomendamos a empresas que no están pensando en el futuro y creo que esa visión de hacia dónde vamos y hacia el futuro es algo muy importante de insertar pues muchísimas gracias a todos por haber participado por su generosidad con el tiempo que dedicaron a este panel como les decía creo que pues es un tema del que podemos seguir hablando y acerca del cual quisiéramos brindarle herramientas pues a nuestra audiencia por ahí nos preguntaban un poco de qué es lo que está haciendo la universidad o en la educación superior que se está haciendo también de ese lado y por mi parte pues nada más comentarle que nosotros estamos poniendo pues todo nuestro esfuerzo en este tema y definitivamente creo que pues contar con aliados como todos ustedes es algo muy importante en ese esfuerzo creemos en esta transformación y en el rol de la empresa pues para conseguir una sociedad más justa y un mundo sostenible los invitamos entonces también a continuar en nuestra serie de webinars Agatha Future Forum y el próximo que tenemos se titula Nuevas oportunidades comerciales para la relación México y Estados Unidos y será el viernes 24 de julio de 1 a 2 de la tarde por ahí tienen los datos para poder registrarse y pues contaremos con la presencia de Christopher Lando el embajador y un par de panelistas más también perdón Jorge Torres y nuestro decano Ignacio de la Vega y pues también aquí les hacemos una gran invitación para que puedan ustedes también contribuir con su granito de arena a la educación en México y otras iniciativas que tenemos en el tecnológico de Monterrey muchas gracias a todos buenas tardes y seguimos en contacto para promover este cambio del que hablamos hoy en este webinar gracias